Hola, soy Agustín, de Photocentric. Bienvenido al tutorial número 2. En este tutorial vamos a ir paso a paso viendo cómo hacemos el primer sello, que posteriormente nos servirá como muestra en el establecimiento. Os recomiendo que si no habéis visto el tutorial número 1, lo veáis antes de acceder a este tutorial, así podréis ver todo lo necesario para poder hacer el sello. También los accesorios que necesitaremos tener en este momento. Vamos a ir paso a paso. Primero, encendemos la máquina insoladora y la dejamos calentar durante un minuto. Es prácticamente el tiempo que nos llevará a arreglar el sello. Cogemos la placa acrílica, desplazamos las dos placas y colocamos en la base la placa que pone 100 segundos. Veremos que hay un receso donde podemos introducir el sashe que proporcionamos a 9. Es muy importante que el sashe lo tengamos en la oscuridad, ya que si no reaccionará y luego no podremos hacer los sellos correctamente. Entonces, en primer lugar, tenemos la placa, introducimos el sello de forma que podemos leer perfectamente el negativo, puedo leer perfectamente el texto, esto es muy importante, de lo contrario no funciona bien. Ahora colocamos el sashe encima, de forma que podamos leer image pack. Y introducimos la siguiente tapa, que pone 6 segundos, está enmantada, presionamos, ahora la resina está uniforme y, como veis, ponéis 100 segundos en el reloj en el reloj, por 1 minuto, 40 segundos. Introducimos primero la placa, de forma que 6 segundos está arriba, y contamos 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora le damos la vuelta, introducimos en la parte de arriba, la parte que pone 100 segundos. Y pulsamos. Ahora solo queda esperar. Como veis, mientras esperaba, he dispuesto de todo lo necesario para el siguiente paso. Es el agua, la bambejita también con un poco de agua para la prosexposición, el cepillo, las tijeras y un poco de papel. Ya no debe quedar nada, estamos cerca de un par de segundos para poder retirar la bandeja. Retiramos la placa, apagamos el log, y apagamos el standmaker. Solo queda retirar el sello. Veréis que ya ha reaccionado con la exposición de la luz, se puede apreciar un poco el sello. Aquí encima el papel, recortamos los bordes del sello, del paquete, y solo nos queda eliminar la parte superior. Veremos que se puede retirar uno de los lados. Retiramos esta parte, la otra no se puede retirar. Dejamos aquí un lado. Solo queda limpiarlo. Introducimos un poquito de jabón. Utilizamos la bambejita con el agua templada. Le damos con el cepillo y retiramos toda la resina que no ha reaccionado con la luz, porque el negativo estaba cubriéndolo. Hay que asegurarse que lo limpiamos bien, porque si no, cuando volvamos a introducirlo en la máquina, el sello reaccionará, la resina reaccionará y afectará la escritura en el sello. Ya casi está. No tengáis miedo de apretar un poco, no se va a estropear. Lo introducimos aquí. Ponemos el reloj en dos minutos. Introducimos el sello en el agua. Aquí hay dos centímetros de agua, no hace falta mucho más. Encendemos la máquina. Y son dos minutos. Ya casi hemos alcanzado el tiempo, quedan unos segundos. Como veis, he retirado el resto de material y he traído el sello con pintable. He decidido utilizar este. Puedes utilizar los clásicos o otros tamaños. Tengo las tijeras para recortar alrededor del sello y un poco el papel para secarlo y el papel para hacer la muestra. Mientras esperáis, en la posa de exposición podéis atender al cliente, ofreceros los productos o incluso cobrar el servicio. Vamos a ver. Solo quedan 10 segundos. Veréis que el color del sello irá alterándose, pero no hay ningún problema. Es parte del proceso. Vamos a ver. Ahora apagamos la máquina. Apagamos el reloj y podemos ver que el sello ya se ha quedado. Se ha endurecido, ha cambiado de color y se puede apreciar perfectamente el contenido del sello. Lo secamos. Cortamos alrededor, bordeando lo que queremos que aparezca en el mensaje. Es bastante fácil de cortar. Listo. Dejamos bien seco. Ya se nos queda introducirlo. Ahora podéis ver perfectamente cómo queda el sello. Es una aplicación del resultado. Y podéis ver también cómo hemos pegado aquí el sello en el autoentintable. Ya tenemos nuestro primer sello para el establecimiento. Ahora solo queda saber cómo hacer el negativo. Por favor, entra en el tutorial número 3. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!